INEQUIDADES SOCIALES Son las diferencias entre clases sociales y en nuestro medio podemos ver las diferencias económicas, las diferencias culturales y las diferencias sociales. Bien, ahora ya sabemos que la inequidad significa diferencia, pero también es un sinónimo de desigualdad. Así tenemos la desigualdad de género, la desigualdad política, la desigualdad de oportunidades, la desigualdad de ingresos y el desempleo. Un claro ejemplo de lo que he citado anteriormente es que si salimos a dar un paseo por nuestra parroquia Tenguel encontramos a personas de diferentes culturas que son de la costa como de la sierra que se desenvuelven tanto económica como socialmente. Bien, para finalizar les voy a mostrar tres ejemplos de desigualdad. En esta imagen podemos ver la desigualdad de género, que los hombres tienen menos obstáculos para llegar a sus metas y esto es en lo laboral. Citando otro ejemplo tenemos el desempleo. Aquí en Tenguel hay muchas personas que tienen títulos y no encuentran ningún tipo de trabajo. Y en Ecuador se registran un millón de desempleados según el INEC. Y como último tenemos la desigualdad en oportunidades en la educación. En esta imagen podemos ver a un niño con todos los implementos que puede recibir sus clases. Pero al lado de afuera hay un niño que no tiene todo lo que necesita y por eso no puede tener una buena educación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.